Música Adelante a la serie tan que voy a dar la memoria que tras lo inmortal Que se volva diciendo en las frases, que se volvió a la mano Boyacá es para vivir la pirri, es una marca que nace desde hace algunos años Realmente el año 2004, Gustavo, un creador, empieza con la idea de escribir en letras las montañas de Boyacá Y un poco denotar el paisaje de Villacense Luego esa marca se desaparece con el tiempo, vienen otras, unas y otras Pero cuando yo llegué a ser gobernador, veía que esa marca todavía la tenían algunos carros Y estaba muy presente Entonces alrededor de todo eso es, que es Boyacá, Boyacá es vivir La Boyacá es para que la gente vaya y viva lo que representa la historia La generosidad de su gente Y por eso hicieron esta marca Que yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Juan Pablo y a todos nuestros amigos Así que hoy en este evento tan bonito Y en esta ocasión pues, Boyacá no una sola maravilla sino 123 maravillas Y cada municipio tiene una atracción Bueno, vamos a gritarle a alguien porque están como dormidos ustedes Yo sé, yo sé que en Indiana me deseaba Que viva Boyacá Que viva Que viva Que viva Que viva Bueno, ya están más calenticos Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Que viva Bueno, hay muchas cosas Primero está toda mi familia Que... Soy un hombre de raza muy familiar Y luego pues tenemos todas nuestras carreteras, nuestros paisajes El aire limpio, donde no puedo entrenar bien Y la inspiración de mis pedalazos pues las tengo en mi tierra Y por eso ha servido durante muchos años de preparación Para ir a enfrentar esos grandes retos Y Nairo es tan generoso que está al día de hoy acá Apoyando Boyacá y apoyando este proyecto de la marca Región de Boyacás para vivir Bueno, le voy a pedir un favorcito a los que están en la primera, primera fila Que caminen tres pasitos hacia atrás Porque es que como Nairo y yo somos tan grandes, no alcanzamos a ir en las fotos Eso era un chiste de abrir mano de verdad En el lanzamiento oficial de Boyacás para vivirla Queremos contarle hoy a todo Boyacá y a todo Colombia Que el equipo se relanza con la marca Boyacás para vivirla Y quisimos hacerlo así porque creemos que este es el equipo que tiene que ser El embajador de la marca Boyacás para vivirla Quien más que los ciclistas ponerse en el pecho la marca Boyacá Y con una cosa, no sé si sabían Cuando Nairo inició sus primeros pedalazos Y se volvió jamoso como decía un amigo, un niño ejérico Empezó el equipo Boyacás para vivirla Así que yo creo que este tiene, como mi abuelita dice Este equipo tiene gara, tiene de dónde sacar un nuevo deportista Mi novia está feliz que le tocó un Boyacén O quizá el Boyacén se hace caso Pero ella está muy contenta por eso Yo mando en el departamento pero en el resto manda mi novia Y yo creo que eso es un impulso a uno A que ellos también tienen oportunidades Así como las mujeres, por eso apoyamos la equidad de género Y las mujeres tienen... Ellas si quieren hacer ciclismo o quieren hacer lo que sean Las tenemos que apoyar En este caso también dijimos Con el gobernador, vamos a hacer también el equipo de ciclismo Porque la primera vez es una oportunidad Y eso fue lo que me impulsó para hablar con el anterior gobernador Y decirle, venga gobernador Haremos un proyecto donde hagamos formación de ciclistas Desde niños Y que tengan la oportunidad De ir a Europa De salir adelante De sacar su familia adelante De darles una oportunidad Démosles la herramienta de trabajo que ellos no saben hacer Y me escuchó Hicimos el proyecto Y luego aquí vino mi parcero Gobernador Y nos lo reforzó Y tenemos un gran equipo Como dice, el año pasado no fue fácil Fue el comienzo De todo este gran proyecto Y poco a poco Como en todas las empresas En todos los sitios Hay que ir haciendo cambios cada vez a mejor Para ir por ser Y luego algunos torredores Como entre ellos Cayetano Sarmiento La experiencia La experiencia Un joven con gran callejón Uli San Juan La experiencia La experiencia La experiencia La recuperamos Y creemos que Con la experiencia De ellos Con sus capacidades Nos van a empezar a dar presto Para darles una gran promoción A nuestro departamento Porque Édito Boyacá Está bien Muy bien Yo creo que un aplauso Para darlo Para el ciclo de la gente Para esta marca Para la continuidad Que hay que tener En los proyectos Entonces Vamos a proceder A la presentación De los tres equipos Que integran Este fabuloso Proyecto Y Una de ellas No nos Acompaña Alguien a Diego El aplauso Para ellas Integrantes De un movimiento Ciclísimo Que crece En el país Un conjunto De trece Muchachos Que competirán En las pruebas Sobre todo En las pruebas Correspondientes A su calendario Pero también En algunas De la categoría Élite Máximo objetivo Para ellos La vuelta de la juventud Damos el saludo Y la bienvenida Al equipo técnico El staff técnico del equipo Boyacá Es para vivir Yo soy el paparacito Boyacencia Mucho honor Y estoy aquí En el gran lanzamiento Del equipo de ciclismo Boyacá Es para vivir La que hoy se hace aquí En la ciudad de Bogotá Y vamos a Entrevistar al gobernador Algunos personajes Que han venido A acompañar Entre ellos A Nairo Quintana Vamos a ver Que nos encontramos Acompáñenme Profesor Héctor Urreco Caballero Me plaza Me cariño en saludarlo A mi también hombre Felicitarlo Y apoyando este proyecto Boyacá Es para vivirla Muchas gracias Es un proyecto Que favorece A nuestra región A Boyacá Que favorece Y que favorece Una impresionante cantidad De niños y niñas Que se quieren dedicar A la práctica del ciclismo Carlos Parra ¿Y usted por qué le dio Por el ciclismo Y no cultivar papa Y allá Jalale a ordeñar Las vacas y eso? No, pues Yo creo que Todo eso hemos hecho también ¿No? Hemos ordeñado Hemos cultivado papa Y nada Pues Conciencialmente Fue por unas horas sociales Del colegio Que resultamos montando bicicleta Esto es paisano Don Hernando Sarmiento Bueno Qué alegría Bueno Boyacá es para vivirla ¿Qué significa para un boyacense Como usted? Boyacá para vivirla Es ir al límite Con tantos hermosos paisajes Con tanta geografía Y con algo que es Para el país Muy representativo Que es el campo Y el trabajo De la tierra Doctora Carolina Secretaria de Cultura Del departamento de Boyacá ¿Qué significa Boyacá? Es para vivirla Bueno Es la marca Que tenemos Para contarle a todos Los colombianos Las diferentes experiencias Que se pueden vivir En el departamento Boyacá es un territorio Que nos ofrece Cinco pisos térmicos Una variedad Por supuesto De climas De culturas Una biodiversidad Impresionante Una variedad Cultural De tradiciones Artesanías Gastronomía La posibilidad De vivir la aventura Pero también La tranquilidad La espiritualidad Entonces Es lo que queremos expresarle A todos los colombianos Lo que pueden descubrir En Boyacá ¿Usted sí monta en bicicleta? Por supuesto Que monto en bicicleta ¿Ya pedaleado por Boyacá? Hemos pedaleado por Boyacá Este es uno de nuestros Programas Bandera De este gobierno Con el gobernador Con todos los deportistas Una de las formas Más ricas De recorrer Y conocer el departamento Es encicla Por supuesto El tema de recorrer El departamento En bicicleta Entonces pues Quien más que Nairo Que ha sido nuestro campeón Nuestro ícono mundial Para que sea el embajador De esta marca Y el pionero Del equipo de ciclismo Del departamento Entonces Pues Se ha dialogado con él Para que sea el embajador De la marca Ese Por decirlo de alguna manera El padrino del equipo De ciclismo Y pues con quien vamos a Posicionar a Boyacá Ante el mundo Nos vemos en Boyacá Los esperamos en Boyacá Con su bicicleta Para recorrer Bueno un gran campeón Don Oliverio Cárdenas Ahora ha convertido En profesor Instructor Entrenador Y deja la fundación De Chávez Y se viene para Boyacá ¿Cómo lo recibe Boyacá Y cuál es el propósito De este año? Bueno Yo siendo bogotano Pero yo con Boyacá Siempre he tenido Un gran afecto Cuando fui ciclista Y cuando empecé Como entrenador En Ponimal Tabianca En la Lotería De Cundinamarca En el IR Siempre he tenido Más de un 60% De ciclistas boyacenses En mis equipos Ahora este gran reto Que me puso Nairo De trabajar con ellos Aspiramos a hacer las cosas Muy bien A coger esta juventud Profesor Felicitaciones Bienvenido a Boyacá Y que le vaya bien Y a triunfar Bueno muchas gracias Y eso aspiramos A no defraudar Al departamento Al departamento Para la Comisión Europea Incluso A un saludo Hospital Fueron Prensa 1 1 2 4 At Nos ¡Gracias!